Pasa por la derecha el defensor del equipo, se va acercando, le pega el balón y tira. Sabemos lo apasionado que eres por el fútbol. Lo sientes, lo gritas, lo vives en Hooters. Porque el hecho de pintarte la cara es solo una mera expresión de lo que llevas en el alma. Y no hay nada mejor que poder compartirlo con amigos y en familia. ¡Qué golazo señores! ¡Qué experiencia tan increíble! Hooters, sponsor oficial de tu pasión por el deporte. ¡Gracias por ver el video!